Ella le gusta fácil y a todas las mujeres sangue a los dedos, pero el dulce como Candy Su juez le quiere en mi casa que ya termina en la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty Ella le gusta fácil y a todas las mujeres sangue a la hija en los dedos, pero el dulce como Candy Su juez le quiere en mi casa que ya termina en la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty Me gusta lo que síntati, lo que sea fácil, se muere Craynti sin hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo, en el protesto, me pido un beso Vigilme a ti, aunque sea fácil, se conecta a mi, si me hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo, en el protesto, me pido un beso La verdad es que casi todos los que tienen, va a aparecer en su casa, va a ir a la fe De más ilumbre, ya comienza a ver la nueva, que un amigo va a ir al baño, va a decir, no le entretiene Se la sienta, tú vas a ver lo que le contiene, soy fuera de la amor y cada vez que quiere De tan solita, te conviene, que la piel es un colante y un pasero, pero ya le va a ir a ir a ir a ir Dile que la escuja, que el cabrón y la soltene, que la siempre viene, que la cama la conviene Con el perro se arregla, que la gana por lo que va a aparecer, en su casa se mantiene Gracias a los vigilme a ti, aunque sea fácil, se conecta a mi, si me hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo, en el sexo, en el protesto, me pido un beso Gracias a los vigilme a ti, aunque sea fácil, se conecta a mi, si me hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo, en el sexo, en el sexo, me pido un beso No vive con la gente, y no te hace caso si le sacan el periente Y no te hace caso si le sacan el periente, y no te lo roban a porque dicen que es caliente Tu filo una cerveza para impactar, dejame de bailar Toda la canción, y tu músico, no se mueva, y no tiene mi amiga Deja que no da la tía, no se meditan la mujer, tengo otra mujer Por eso se rodea, te amo, chito, todos los días La nena que tuve de nuestra maquita O que la ve a su carita de nenita Ya vengo para yo la proba, dice que no te tengo yo La que el campo le saca, anda bien oquita La abuela de la cura que es una querida Y suerte que le mate su bebecita A ver, me dio la mirada, voy a llorar y me da Así que no se da miedo y no se quita Yo soy piquita, yo soy piquita Yo soy piquita, yo soy piquita, yo soy piquita Yo soy piquita, yo soy piquita, yo soy piquita Yo soy piquita, yo soy piquita, yo soy piquita Yo soy piquita, yo soy piquita que se me tienta, que se me juclara de todo, que se me juzga de todo, con el mundo de los alumnos, y aquí me servimos en toda la ficción, ese mar y flambe, y me recuerdo, ¡eh! Y nunca le gustara el montaje, la boca le gustara el montaje, y nunca le gustara el montaje, ¡eh! La boca le gustara el montaje,